Hola, espero que estés muy bien. Hoy te presento un profesor de clases de geometría a niños en realidad virtual a través de un videojuego. En lugar de disparar a los alienígenas, el pedagogo utiliza las gafas y guantes de realidad virtual para enseñarles sobre los ángulos. Charles Comber, un profesor de asignaturas múltiples reciente de San Diego, California, Estados Unidos, ha empezado a impartir clases de geometría a sus alumnos de séptimo grado a través del popular videojuego de realidad virtual Half-Life Alyx, que fue lanzado esta semana. Revisión del vocabulario de los ángulos para la semana de enseñanza desde casa, pero acaba de salir al mercado un videojuego de disparos, señala Comber en la descripción del material audiovisual publicado en su canal de YouTube. En lugar de disparar a los alienígenas, Charles utiliza las gafas y guantes de realidad virtual para trazar diferentes ángulos, ecuaciones y sus respectivas explicaciones. Si el video ha sido autorado, dale un buen me gusta, suscríbete a los temas del club y compártelo. Nos vemos en el próximo video. Gracias.